La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 5 de agosto, jueves de la 18ª semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Para presidir esta Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Robert Valentín Alcántara, de la Parroquia Estela Maris, del Residencial Los Tres Ojos, y Nuestra Señora de la Esperanza, de Brisas del Este, y el Diácono Daniel Pérez, de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo. Puestos de pie y cantando, recibimos a nuestro celebrante. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, 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 fiesta de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Gracias, damos a Dios, que nos concede esta oportunidad de encontrarnos con Él, en Su Palabra y en la Eucaristía. Nosotros nos disponemos a vivir con un corazón abierto, con un espíritu alegre, esta celebración. Pedimos al Señor, pues que sea Él quien nos ayude al encuentro verdadero con Su presencia. Por eso nosotros reconocemos ante Él nuestra impiedad, reconocemos nuestras culpas, y cantando pedimos al Señor que tenga piedad de cada uno de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, atiende, Señor, a tus siervos, y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los números. En aquellos días, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, el mes primero, y el pueblo se instaló en Cádiz. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua a la comunidad y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo protestó contra Moisés, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor, porque has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible, que no tiene grano, ni guerras, ni uvas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro y se postraron rostro en tierra delante de ella. La gloria del Señor se le apareció y el Señor dijo a Moisés, Coge la vara y reúne la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la roca en presencia de ellos y ella dará agua. Luego, saca la roca y dale de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo había mandado Moisés y Aarón. Reunieron la asamblea delante de la roca. Moisés dijo, Escucha, rebeldes, ¿creéis que podemos sacaros agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara dos veces y brotó agua tan abundante que bebió toda la comunidad y las bestias. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les he dado. Esta es la fuente de Meribah donde los hijos de Israel disputaron con el Señor y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Vení, aclamamos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, cantándolo con cantos. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entra potrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuches hoy la voz, hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. En nuestro ser, dando fruto de tu amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Queremos escuchar tu voz El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O unos de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo Jesús le respondió Bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Ahora yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos Y les mandó a los discípulos Que no dijeran a nadie que él era el Mesías Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén Y padecer allí mucho por parte de los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Y que tenía que ser ejecutado Y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo Lejos de ti tal cosa, Señor Eso no puede pasarte Jesús se volvió y dijo a Pedro Ponte detrás de mí, Satanás Eres para mí piedra de tropiezo Porque tú piensas como los hombres No como Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala Gracias al diácono también Que la ha proclamado Gracias a las hermanas del Ministerio Renovación de los Encarcelados Que hoy, pues nuevamente están con nosotros Compartiendo esta Eucaristía Qué hermoso Esta palabra que escuchamos Fíjense que nosotros muchas veces Escuchamos mucho hablar de idolatría No sé si ustedes han escuchado hablar de idolatría La idolatría Hoy escuchamos idolatría por doquier En esta lectura de la palabra que hemos escuchado ¿Por qué? ¿Qué pasa con Moisés en la primera lectura? Moisés en un cierto momento Pues tienta a Dios Tienta a Dios Moisés comete el gran pecado Esta lectura que hemos escuchado Es la razón por la que Moisés No es quien guía al pueblo de Dios Para entrar en la tierra prometida Sino Josué Moisés nunca entra en la tierra prometida Él la ve de lejos Y es justamente por esta acción ¿Qué hace Moisés en este contexto? Pues el pueblo que se queja Y el pueblo que grita Y el pueblo que reclama Y el pueblo que ofende Y el pueblo que reclama Pues Moisés llega a un punto como que Se cansa Se cansa del pueblo Y entiende que Dios hace lo mismo ¿Qué es idolatría? La idolatría es hacernos una idea falsa de Dios Es hacernos nuestro propio Dios Y cuando nosotros ponemos Pensamientos meramente humanos En la mente de Dios Pues nosotros estamos siendo Idólatras Que es lo que pasó con Moisés Y es lo que pasó con Pedro En estas lecturas que acabamos de escuchar Muchas veces nosotros escuchamos Por ahí algunos hermanos que dicen Que ustedes son idólatras Porque tienen imágenes No, no, no Eso no tiene nada que ver Porque al contrario Esas imágenes nosotros las usamos Para que nos lleven a Dios Nos acercan a Dios Nos recuerdan a Dios Y como me dijo una vez Un amigo mío en el liceo Dice que él tenía Ven a protestantes Y le dice a su papá Que porque él tenía un cuadro Del sagrado corazón Que eso era malo Y dice el papá Pero ¿desde cuándo Algo que me acuerde a Dios es malo? ¿Desde cuándo algo que me acuerde a Dios es malo? ¿O es idolatría? Ahí él nos halló que decir Pues eso no es idolatría Eso nos acuerda a Dios Eso nos lleva a Dios ¿Qué es idolatría? Es pensar que Dios piensa como nosotros Es pensar que Dios No tiene la suficiente misericordia Para perdonarme por cualquier cosa Que yo haya hecho Es pensar que Dios Está juzgándome Porque yo tengo una imagen en mi casa Una imagen que me acuerde a él Una imagen que me lleve a él ¿Qué pasa con Pedro? Señor Eso no puede pasarte a ti Lejos de mí Satanás Tú no piensas como Dios Tú piensas como los hombres Moisés Moisés en el Antiguo Testamento El Señor le dice Toca la ropa Toca la roca Y saldrá agua Moisés le da dos veces De forma violenta Con el bastón que tenía Dice Dios Eso no fue lo que yo te dije Eso no fue lo que yo te dije Tú no estás preparado Para entrar a la tierra Tú me has desobedecido Tú no me has creído Nosotros no le creemos a Dios Porque nosotros pensamos Que Dios piensa como nosotros Y no es así Dios nos supera Nos supera por mucho Y gracias a Dios Gracias a Dios Porque si no Pues nosotros No sabríamos qué hacer No tendríamos esperanza No tendríamos esperanza Por eso la mayor idolatría Que nosotros hacemos hoy Es la creación de nuestro propio Dios La creación de nuestro propio Dios Mucha gente hablando Muchas cosas de Dios Y Dios simplemente amando Dios perdonando Y Dios simplemente Buscando que nosotros Le obedezcamos Le sigamos Y nos hagamos uno con Él Pidámosle a este Señor Mis hermanos Pues que nos dé su gracia Para poder reconocerle Tal y cual es Un Dios de amor Un Dios de misericordia Y un Dios que me está mirando Sí, pero no para acusarme Para perdonarme Para amarme Y diciéndome aquí estoy Déjate amar por mí Ese es el Dios Que nos enseñó Jesús Y ese es el Dios Que le pedimos al Espíritu Santo Que nos anime Que nos lleve Que nos mueva A amar siempre Así sea Mis queridos hermanos Hermanas Vamos a presentar al Señor Nuestras súplicas Y necesidades Para que la iglesia Del tercer milenio Proclame la realeza de Jesús Manifestada en lo alto de la cruz Y en el sepulcro vacío Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los obispos Unidos al Papa Fomenten la acción evangelizadora De la iglesia Y estimulen la fe en Dios Que es fiel a su pueblo Oremos Te rogamos Óyenos Para que los laicos Se comprometan En la transformación De nuestra sociedad Desde una participación Activa y coherente En la vida política Social y económica Y en sus ámbitos De influencia Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Seguimos orando Por las vocaciones A la vida sacerdotal A la vida religiosa A la vida matrimonial Para que podamos Seguir sirviendo Y siguiendo A Dios Como se nos ha revelado Y no como nosotros Nos lo queramos inventar Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Señor Estas súplicas Que en voz alta Te presentamos Y mira también Aquellas que están En nuestros corazones Y que tú bien conoces Tú que eres Dios Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Los siglos Confío 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 Mi ser Oren conmigo Oren conmigo Mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor El Señor El Señor reciba El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Te pedimos Señor Que en tu bondad Santifiques estos dones Aceptes la ofrenda De este sacrificio espiritual Y nos transformes En oblación Perenne Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque con amor Celebramos su muerte Con fe viva Proclamamos su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos su venida gloriosa Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra Dios del universo Sonido en el Señor Dios del universo En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, Benito, amable Faustino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Daos un signo de paz. La paz. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Este es Jesús, mis hermanos, hermanas, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me hablas. Yo siento, Señor, que tu siervo escucha. Háblame. ¿Qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. en el desierto de mi vida. Háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto a tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto a tu amor. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube. Además, agradecemos la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la Eucaristía, a las hermanas que han venido para apoyarnos en la proclamación de la Palabra de Dios, a Wilson por acompañarnos en la animación musical y al diácono Daniel Pérez, también al padre Robert Valentín Alcántara por presidir esta celebración. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares y comunidades y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves canta, las alabanzas al Cristo el Salvador y tu hermano ¿por qué no canta? La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa La Arquidiócesis